Música 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 ¡Bien! No lo puedo a borrar Besos Y no te la acabe Fue con ella Te hace siempre Me llamo a las 3 de la mañana Y yo sé que soy San Juan Que necesita la cuata Nada más que yo Me refiero a la lengua De la mañana Te sientes, San Juan Oye, yo sé que soy San Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!